Pero pensándolo mucho y hablando en casa y todo, creo que hay uno de los dos equipos en el que puedo encajar mucho mejor, desde mi punto de vista, y bueno, tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión en este segundo split jugar con la camiseta de Kunio Spos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es una buena papá! ¡Vamos! ¡Es una buena papá! ¡Gracias!